game boy contra la sega game gear esta es una comparativa principalmente gráfica entre estas dos míticas consolas portátiles y que salieron a la venta en un muy corto tiempo en 1989 sale a la venta en japón la game boy y en 1990 la game gear la competencia de nintendo sega venía con una consola a color así que bueno será que hay mucha diferencia gráfica entre estas dos consolas mis amigos recuerden que si este contenido les gusta un like y una suscripción me ayudaría muchísimo y bueno el primer juego en comparar es el aladdin y por supuesto lo primero que notamos es que la game boy no tiene colores o sea tiene muy pocos colores tiene un color un poquito verdusco este es el emulador que mejor he visto que simula los colores que veíamos originalmente en la consola porque yo he visto otros emuladores donde solamente es gris con negro y demás en cambio acá si se nota un color prácticamente idéntico no exactamente igual pero muy idéntico ahora gráficamente pues sí definitivamente la game gear se ve mucho más potente por supuesto por sus colores pero también vemos que los sprites o sea el tamaño de los personajes y demás se ve mucho más grande lógicamente también vemos que la versión de game boy es la misma versión de sega genesis es algo interesante porque la game gear al ser sega uno pensaría que tendría pues los gráficos de la sega genesis y no y bueno vemos que pues el scroll también es más lento y demás no es que no sea disfrutable la versión de game boy pero bueno por supuesto se ve una diferencia abismal no solamente en los colores sino en el tamaño de los sprites y en los movimientos o sea en el desplazamiento en la fluidez ahora bueno el siguiente juego es el alien 3 que bueno vemos que hay una diferencia importantísima vean el tamaño de los personajes por supuesto ni que decir de colorido que lógicamente el colorido nos va a dar más posibilidades de realismo pero bueno la jugabilidad es bastante diferente pero aún así lógicamente si nos ponemos a tener una consola al lado de la otra que nos va a sorprender más el juego de game gear que veamos los aliens que grandes son o el de game boy porque si yo sé que lógicamente se habla de pues el catálogo de la consola game boy que tal vez puede ser más extenso y demás pero es que el catálogo de la game gear tampoco es corto tiene muy buen catálogo muy buenos juegos y ni qué decir de los gráficos es impresionante y para esa época era bueno y inimaginable yo en esa época no conocí la game gear yo conocí la game gear bastantes años después y aún así me sorprendió mucho ahora imagínense que yo de niño hubiera conocido esta consola la game gear por supuesto que me hubiera vuelto loco con estos gráficos veamos por ejemplo este juego el bubble bubble o el bubble bubble o el bubble bubble como se diga señores pero bueno digamos que este juego tampoco es un parámetro muy importante para medir en los gráficos lógicamente vemos que nada que ver son gráficos muy simples son juegos de arcade que bueno obviamente en todos los juegos vamos a recalcar que si la game gear es de colores pero digamos que en este juego no afecta porque gráficamente no es lo importante de este juego yo creo que es la fluidez y creo que en las dos versiones la fluidez está más que bien más que excelente está súper bien mostrado la versión de game boy muy jugable muy divertido los gráficos a pesar vuelvo y repito de que los colores de la game boy son muy pocos veo que los gráficos son parecidos prácticamente son los mismos gráficos o sea el personaje principal y los demás se ven parecidos eso sí la manera de cómo están diseñados los escenarios si es diferente la versión de game boy y de hecho la versión de game gear es más igualada más parecida a la versión arcade aquí es donde uno nota las diferencias extremas es que en todo en fluidez en todo se nota muchísimo mejor en game gear yo sé que estoy hablando de cosas muy obvias pero es que también hay que ver si de verdad también la fluidez es mejor si los gráficos porque vuelvo repito el colorido lógicamente que es mejor de la game gear por supuesto y bueno yo tuve el placer la dicha de jugar en las dos consolas la game boy fue la que le conocí primero en los años 90 inicios de los años 90 y la game gear a mediados finales de los años 90 también pero bueno yo estaba un poquito más grande y aún así me sorprendía porque ya existía la game boy color cuando yo conocí la game gear pero es que de verdad se los digo estando con la consola en las manos y viendo esa pantalla uno queda estupefacto uno queda como loco y yo recuerdo cuando también tuve por primera vez mis manos la game boy también me sorprendía es que eran gráficos que sorprendían en el momento pero bueno ok vamos a ver estos juegos tienen mucha diferencia gráfica pues si la verdad es que si lógicamente es más impresionante la versión de game gear no sé por qué esta consola no tuvo éxito porque bueno está bien yo sé que tal vez algunos juegos de la game boy son mucho más famosos como el tetris por ejemplo y demás entonces hace que la consola se venda creo que pokemon andaba por ahí también y creo que es un vende consolas pero me parece que la sega al tener juegos como el sonic y muchos juegos multiplataformas creo que debió haber vendido más pero también el punto negativo lastimosamente la game gear son las baterías que se gastaban muy rápido ahora veamos este juego por ejemplo el shop lifter que juegazo por cierto muy divertido bastante complicado bueno a mí se me hace complicado yo que soy un noob me imagino que mucha gente para esto o sea que para mucha gente este juego es muy fácil pero para mí si es algo complicadillo pero bueno lógicamente todo es práctica yo jamás en la vida he pasado algún juego de shop lifter es una que otra partidita pero yo pasar el juego shop lifter jamás y bueno esto es el 3 y bueno es que queda muy claro de que al verlo a color siempre nos va a sorprender más en el sonido a veces suena mejor los juegos de game boy y a veces suena mejor los juegos de game gear pero es que con sólo ver los tanques las palmeras el cielo también pues el helicóptero el colorido es que lógicamente nos va a dar una impresión mucho más grande entonces yo me pongo a pensar digamos que yo en el año 93 por ahí más o menos cuando yo vi por primera vez la game boy por supuesto que yo quería esa consola yo deseaba tener esa consola y bueno lógicamente es una gran consola pero si yo en el año 93 hubiera tenido en mis manos una game boy y una game gear por supuesto que me hubiera sorprendido muchísimo más por la game gear no hay duda alguna veamos este juego el cliffhanger es ahí donde yo digo que los gráficos son iguales vean las montañas vean las casas vean el personaje el tamaño los enemigos pues en la montaña donde va caminando donde va saltando todo es igual prácticamente igual no aquí la diferencia obviamente notoria son los colores y algunos detalles en la pantalla pero de ello veo que los gráficos son los mismos que pongan la atención el tamaño los personas o sea del personaje de los enemigos vean el salto los movimientos es prácticamente lo mismo el juego entonces ahí es donde yo digo que lastimosamente obviamente le faltó una paleta de colores más amplia lógicamente la game boy para que fuera igualada en ese aspecto pero bueno no le hizo falta la game boy vendió muchísimo más que la game gear pero bueno veamos como solamente poniéndole colores a una consola todo cambia significativamente es muy espectacular el cambio pero bueno yo diría que aquí está muy parejo gráficamente sin quitar o sea sin darle importancia a los colores veo que los gráficos están muy parejos por ejemplo este juegazo el cool spot también veo que los gráficos son muy iguales vean la explosión vean el personaje el tamaño ahora vamos a ver el scroll creo que es incluso el scroll se puede ver un poquito mejor en la game boy tal vez le costó un poquito más en la game gear por tanto color por tanto detalle porque lógicamente que eso sí hacía que pues la consola tuviera pues más desgaste por así decirlo pero bueno obviamente al ver la arena como se ve más realista el color del mar del cielo de los enemigos el color de cool spot o sea que es rojo esto le da pues obviamente un punto súper más importante lógicamente y bueno esto es increíble como en esos años esta consola de game gear tenía esos colores no es que la única porque también estaba la atari links y demás que más adelante también se le hará un versus contra la atari links y todo eso incluso las tres consolas también junto con la game boy color que hace poco se le hizo una comparativa a la game boy color con la game gear así que bueno que les parece esta comparativa está interesante les gusta otro juego de helicópteros estamos con el desert strike return to the golf estos juegos los jugué poco no lo jugué mucho recuerdo que en playstation si no me equivoco jugué alguno de estos urban strike o no me acuerdo cuál era o no sé si era uno de estos pero bueno vemos lo que colorido hace hace una gran diferencia como el realismo se nota obviamente se puede disfrutar muchísimo la versión de game boy por supuesto no digo que no yo disfruté de muchos juegos nunca tuve como propia esta consola pero me la prestaban tanto así que también la game boy la game gear quiero decir me la prestaban también entonces yo me la quedaba por varios días y las disfruté por mucho tiempo incluso también cuando iba a la casa de mis amistades que la tenían pues también la jugaba claro eso sí jugué mucho más a la game boy pero bueno la verdad es que me gusta mucho la jugabilidad de game boy es cierto que la diferencia de gráficas importante pero bueno jugablemente la game boy tiene su destaque también ahora un punto muy importante con la game boy en esos entonces no tenía una pantalla retroiluminada entonces tenemos que jugar en un lugar donde hubiera luz pero bueno en ese momento pues no nos afectaba era era normal veamos este juego el error jim será que son los mismos gráficos pero eso sí sin los colores para la game boy yo diría que si prácticamente se ve idéntico el juego veamos la vaca creo que es una vaca no y vemos ahí a jim yo veo el personaje del mismo tamaño vemos la refrigeradora pues igual vamos a ver ahí si yo diría que los gráficos son los mismos sin colores nada más o bueno sin esa variedad de colores no sé exactamente cuántos colores tenía la game boy yo estoy muy agradecido por los comentarios porque siempre me comentan gente que sabe muchísimo de consolas y me dan datos impresionantes yo se los agradezco muchísimo porque aquí nos retroalimentamos no no solamente son juegos retro como mal se les dice pero también nos retroalimentamos porque pues yo obviamente traigo sus vídeos y mucha gente tal vez nunca conoció estas diferencias y tal vez vienen otras personas que conocen demasiado y nos dan muchísima información que yo jamás en la vida imaginé cosas del procesador chip de sonido en los colores y todo ese tipo de cosas pero este juego me sorprende porque gráficamente es lo mismo solamente que sin los colores así que bueno en todos los juegos lógicamente el ganador o prácticamente siempre va a ser el game gear como por ejemplo en este juego el fifa internacional soccer yo jamás de los jamases en esa época vi este juego en estas consolas ni cuando disfruté de la game gear en la consola como tal ni obviamente la game boy pero vemos una diferencia muy importante acá y es el balón vean el tamaño del balón de la versión de game boy que cosa más rara pero después vendrá otro juego de fifa que me va a sorprender pero en este caso me quedo sorprendido por no sé ese balón que utilizaron no me gusta pero después de ahí me parece que la jugabilidad está muy buena tal vez en la fluidez y es mucho mejor la game gear por supuesto pero bueno recordemos que también no estamos jugando directamente las consolas todos estos juegos los jugué yo yo grabé estos gameplays y la verdad es que no no es que uno note una incomodidad pero tampoco podemos recalcar demasiado el punto del gameplay porque obviamente no tenemos las consolas es muy diferente al estar jugando directamente las consolas pero éste nos da una idea muy cercana porque como les digo yo disfruté de estas consolas y el rendimiento que se ven en los emuladores y cuando uno juega en la consola es muy cercano es prácticamente lo mismo pero bueno veamos que aquí si hay un punto muy importante definitivamente en game gear vamos a sentir que estamos jugando una versión de sobremesa no porque en este tiempo no es como ahora las consolas portátiles y eran muy inferiores en potencia que las consolas de sobremesa ahora seguimos con el fifa en este caso fifa soccer 96 y vemos que el balón en game gear también es igualito pequeñito para hacer un balón de tenis una pelota de tenis una bola de tenis como decimos aquí en costa rica muy pequeñita no sé por qué hicieron eso pero eso sí la versión de game boy ya se volvió mucho mejor en comparación con la anterior ya es mucho más fluido vean los personajes mucho más grandes o sea los personajes los jugadores de fútbol se ve mucho más grande aquí yo diría que si está más igualado la versión de game gear con la game boy prácticamente son lo mismo obviamente vuelvo y repito perdón si repito tanto pero lógicamente la diferencia más notoria es porque no hay colores en la game boy o sea la cantidad de colores colores hay pero no tiene ese color rojo azul y todo ese tipo de colores no sé por qué no entró el gol ahí eso me pareció extraño en la game boy eso era gol pero bueno gráficamente o jugablemente yo diría que son lo mismo vean los movimientos de los jugadores son los mismos movimientos entonces tal vez el terreno de juego diría uno es vean esas líneas que tienen en la game gear y la game boy no pero yo diría que tal vez en algún otro partido tal vez en la game boy si hubiera tenido esas líneas así que bueno obviamente por supuesto que vuelvo y repito si yo hubiera estado al frente de esas consolas hubiera tenido esas consolas en mis manos en ese momento si yo veo este juego pues por supuesto voy a creer o preferir la versión de game gear vean este juego el frank thomas big heart baseball este juego de baseball a mí siempre me encantaron y aquí es donde se nota que el color es muy importante para darle realismo a un videojuego porque esto si es una simulación es un videojuego como el anterior de fútbol y eso es un videojuego de béisbol donde uno quiere como simular estar jugando algo real no lógicamente esos son los juegos deportivos habrán algunos juegos deportivos que son más tipo arcade más de vacilón estos juegos no estos juegos quieren ser realistas y el colorido es muy importante porque los movimientos el tamaño de los personajes el balón la cancha la afición creo que son prácticamente idénticos pero el color hace definitivamente la gran diferencia yo no sé por qué siempre traigo este juego de home alone porque a mí nunca me gustó ni en la nes ni en estas consolas portátiles porque si los disfruté en estas consolas portátiles en la nes en bueno en sí más que todo en la nes y bueno la verdad nunca me gustó pero bueno aquí también vemos algo diferente o más bien aquí si vemos algo diferente no es lo mismo no son los mismos gráficos son otro tipo de gráficos otra jugabilidad y por supuesto la mejor versión es la versión de game gear pero por mucho no solamente por los colores sino también por todos los detalles y demás bueno en ciertos detalles también no digo que la game boy no sea buena pero esto de estar subiendo los escalones no sé me parece que la versión de game gear es muchísimo mejor pero en sí la verdad es que al ser un juego que a mí no me gustó mucho pues no le veo tanta importancia a los gráficos en este juego veamos este juego el judge dread o el juez dread cuando esta película salió recuerdo bueno este juego esto es un juego pero cuando salió la película de juez dread a mí me encantó porque era silvestre stallone y toda la cosa y al final la película pues es mala divertidilla pero bueno es malilla ahora este juego si tiene la particularidad de que son los mismos gráficos pero con menos detalles de luz y todo ese tipo de cosas y obviamente los colores pero veamos que el escenario es el mismo el movimiento del personaje es el mismo los enemigos son los mismos las plataformas y demás entonces definitivamente la potencia de las consolas pues eran medio parejas entre lo que cabe no estoy haciendo el símbolo o el signo de entre comillas pero es que habría que ver si esta consola de game boy se le pone colores si de verdad podría tener los mismos colores que o el mismo efecto que la game gear por supuesto que la game gear visualmente va a llamar mucho la atención o sea mucho más ahora la fluidez del scroll lateral pues yo creo que puede ser que si la versión de game gear sea mucho mejor yo creo que sí pero bueno vemos que interesante es que el juego tiene los mismos gráficos pero sin el mismo colorido otro juego más de helicópteros creo que hay muchos juegos de helicópteros o salían muchos juegos de este tipo en aquella época incluso la generación de playstation 1 y todo eso todavía siguen saliendo juegos como este definitivamente el jungle strike de game gear es el que llama más la atención y siempre va a llamar más la atención es que los gráficos el colorido siempre dar un plus de preferencia siempre en los juegos que sean el mismo juego obviamente si ya hablamos de juegos exclusivos ya es otra cosa pero en este caso estamos hablando de juegos al mismo juego en cada consola bueno vemos que en la game boy como que estaba piloteando de una manera pésima pero bueno definitivamente no se puede decir nada más de que la versión de game gear es mucho mejor mucho más llamativa pero los gráficos son parejos también no voy a decir que los gráficos de la game boy se ven malísimos porque incluso las hélices del helicóptero de la game boy me gusta más de verdad se los digo y después yo más adelante en unos días poquitos días yo les voy a subir este vídeo pero ya sin mis comentarios solamente los gameplays para que ustedes escuchen el sonido de las consolas de los juegos quiero decir pero bueno un buen juego divertido por ejemplo este juego el jurassic park aquí si hay una diferencia muy notoria el gameplay es muy distinto la temática es muy distinta bueno digamos la temática no quiero decir en la forma en que se juega es muy distinta el gameplay y entonces aquí no tal vez no podemos comparar sí o sí los gráficos porque es mucha la diferencia lógicamente la versión de game gear es un scroll lateral y la otra la versión de game boy es cenital creo que es vista cenital o isométrica no sé exactamente cómo se dice pero algo así es la cosa así que bueno en si aquí si es difícil de elegir porque eso también depende mucho de lo que te guste más si el tipo de jugabilidad de la game boy que el de la game gear pero por supuesto que obviamente uno siente como como más complicado el de game gear aunque sí me parece más que uno está dentro del mundo de de jurassic park más en el juego de game boy porque simula como que uno está en esa ciudad de donde está jurassic park o el parque jurásico en cambio de la versión de game gear por lo menos lo que se está viendo acá no ahora este juego que yo en la época jamás lo jugué hasta ahora es que lo estoy jugando cuando hago estas pruebas y bueno es una especie de tetris por así decirlo no pero por supuesto que la versión de game gear le da bueno un batacazo a la versión de game boy es que en todo en los scrolls de los cuadritos de los cubos que vienen ahí es muy superior eso le da un plus muy grande veamos el brillo cosa que no podemos encontrar a la game boy en cambio la game gear da una especie de brillo que le da un toque sutil muy brutal y en este juego de verdad que jamás yo creo que hay una persona que va a preferir game boy a no ser que sea tan fanático de game boy que siempre va a ver mejor las cosas de game boy pero es que definitivamente la game boy la game gear quiero decir aquí da una goleada da una estopacada una palabra que me estoy inventando en este momento veamos este juego en las action hero me acuerdo de esta película y bueno también es lo que les vengo diciendo estos juegos si tienen los mismos gráficos solamente que sin los colores entonces yo creo que la game boy no sé si el podrido de la consola es igual o tal vez inferior en algunas cosas pero es que algunos juegos que yo veo que son los mismos gráficos es que son lo mismo vean el juego son los mismos gráficos solamente vuelvo repito perdón si repito tantas veces sin los colores pero es que el tamaño los enemigos todo el escenario en sí es igual es lo mismo entonces aquí es donde me genera dudas si alguien de ustedes sabe si la game boy puede generar estos mismos colores o sea quiero decir si generar esos colores puede generar lo mismo que encontramos en game gear se los agradecería mucho claro si cambia de algunas cosillas obviamente abajo de la game boy sale de los corazones y los puntos y las vidas en cambio vemos que es más minimalista todo ese puntaje y demás en la game gear bueno y ahora veamos el lemmings bueno es que aquí que se puede decir lógicamente que es superior en todos los aspectos la versión de la game gear porque vea cómo se ve en los personajes los lemmings las plataformas el fondo aunque bueno en este caso la versión de game gear ponen un fondo negro nada más no como que no aprovecharon un poquito más seguramente no les daba pero es que obviamente al ver estas diferencias uno queda como loco con la versión de game gear es increíblemente superior veamos en este juego o sea en esta pantalla vean la diferencia que increíble que abismal como en la game boy se ve como unas líneas nada más en cambio vemos que en la game gear si hay diferencia bueno en este caso cuando yo grabo los gameplays a veces me pierdo en algunas cosas por estar viendo si suena si esto si lo otro entonces yo estaba dejando que algunos se cayeran deje que algunos se murieran pero bueno igual lo más importante es ver las diferencias gráficas y definitivamente la versión de game gear es muy superior vean lo que puede generar los colores vean los brillos vean la manera de cómo las perspectivas en la versión de game gear se puede generar más realismo vean el balón donde uno va como con un sentido de gravedad moviéndolo la verdad que si cuesta un poquito la jugabilidad hay que practicarle no vean las banderas como como se ve más fluido el movimiento de las banderas en la versión de game gear no solamente el colorido sino que yo noto en este juego mejor fluidez en la versión de game gear pero es que como les digo el colorido hace un gran cambio hace que todo se vea más realista hace que pues el terreno donde está jugándose por así decirlo se note más real vean esta plataforma que excelente claramente vemos que la versión de game gear va a llamar mucho más la atención incluso con solamente el colorido del balón entonces bueno que se puede decir otro juego que es muy abismal la diferencia a favor de game gear este es otro de esos juegos que gráficamente es lo mismo simplemente que sin los colores en la game boy pero es prácticamente lo mismo aquí vemos la diferencia muy marcada vuelvo repito como los colores generan ese efecto de naturaleza en los cuadritos como si fuera un material de cerámica o de mármol no sé en cambio bueno en game boy como que le cuesta un poquito más mostrar eso lógicamente no da para tanto los tres cuatro colores que tendrá seguramente tiene más colores lógicamente pero bueno obviamente en comparación con game gear la cantidad de colores de game boy es infinitamente inferior no entonces obviamente da o puede ofrecer menos detalles pero en sí pues son los mismos gráficos el mickey se ve igual este juego se llama mickey's ultimate challenge por cierto y creo que no lo había dicho y bueno en mi vida lo jugué hasta ahora que lo estoy jugando y me parece un juego divertido entre lo que cabe no me llamó mucho la atención prefiero un castle of illusion y cosas así el famoso micromachines siempre notado que las versiones de sega tienen como un zoom tal vez no es que los gráficos sean más grandes son solamente que tienen un zoom o sea un acercamiento porque si ven los carritos la mesa donde van conduciendo todos los elementos y demás son lo mismo ven el diseño de los carros son los mismos diseños no hay nada diferente solamente que hay un zoom o sea un acercamiento más importante en la versión de game gear y por supuesto obviamente vamos a repetir esto mil millones de veces los colores aunque bueno en esta parte si me parece que hay una diferencia importante en la parte de la tiza donde está marcando como la pista y si me parece que está un poquito diferente la versión de game boy y game gear me costó mucho manejar más la versión de game boy no sé por qué como que la jugabilidad en game boy es un poquito diferente me fue mucho más fácil controlarlo en la game gear mighty morphing power rangers no es lo mismo porque vemos que el scroll en la game boy va fluido o sea quiero decir va como street of rage final fight en cambio la game gear tenemos que matar algunos luchadores para ir avanzando pero bueno ahora vemos el tamaño de los personajes es igual pero aquí sí creo que gráficamente en todos los aspectos es superior la game gear en la fluidez en pues en el tamaño del personaje en los movimientos en los enemigos incluso en la jugabilidad se me hizo más sencilla o sea en el sentido de que golpear los enemigos en game boy me parecía más complicado pero bueno si me gusta un poquito más la jugabilidad de game boy porque es como les digo más un final fight en el street of rage en cambio en game gear había que ir eliminando enemigos y eliminando y después pasar a otro mapa que casi no tiene movimiento en cambio vemos que el scroll en el juego de game boy me parece mejor el mighty morphing power ranges me acuerdo que me gustaba mucho ver esta serie por ejemplo veamos mortal kombat 2 bueno es que aquí no hay color en game boy no hay color o sea definitivamente vamos a disfrutarlo muchísimo mejor en la game gear creo que también hay una especie de zoom un poquito no tanto como el otro juego pero es que si queremos una experiencia más cercana a lo que es arcade o lo que super nintendo sega genesis y demás lógicamente que la versión de game gear es la adecuada es la principal veamos los movimientos vean los escenarios como pues no pueden llegar al nivel de detalles de las consolas más poderosas o del arcade pero lógicamente que al jugar la versión de game gear vamos a tener una sensación de más cercanía con esas consolas con esas plataformas poderosas y en la game boy a pesar de que los personajes están muy bien hechos son los mismos personajes los mismos diseños no hay una gran diferencia bueno no vamos a sentir esa sensación de que estamos más cercanos a un super nintendo una sega genesis y ni qué decir de arcade y bueno en el mortal kombat 3 vamos a ver será que está parecido en la game boy mejoró algo la game boy pues bueno sigue siendo lo mismo lógicamente sin colores y siento que si un avance importante en la versión de game gear aunque me parece que el sonido como que bajó la fluidez parecida no sé si esta versión más bien fue un poquito mejor peor más bien quiero decir que la versión de mortal kombat si hay un punto muy importante destacar en la versión de game gear en las dos versiones y es que hay más escenarios la versión de mortal kombat 2 estaba limitada prácticamente a dos escenarios o muchos menos escenarios en cambio la versión de mortal kombat 3 para estas dos consolas tiene más escenarios como lo pueden ver acá y bueno lo importante acá es vuelvo repito como la sensación de estarlo jugando la game gear hace que uno sienta que está jugando en consolas más poderosas o en arcade juegos como este como el pacman la verdad es que los gráficos no son tan importantes si obviamente si llama mala atención incluso la fluidez en la versión de game gear llama mala atención pero eso sí les digo una cosa me gusta más como acomodan en los puntajes las vidas y demás en la game boy porque está a un lado en cambio me parece que no lo aprovecharon también en la versión de game gear como que no se ve muy bien eso pero bueno obviamente lo demás se va a ver muchísimo mejor en la game gear no sé no le pongan atención a esa muerte que tuve ahí pero es que estaba desconcentrado obviamente yo estando grabando los gameplays pues no soy tan bueno como cuando estoy jugando sin esa presión nadie la verdad es que soy malo en cualquier forma no pero bueno obviamente la versión de game gear nos va a dar una sensación de estarlo jugando el arcade cosa que no así lo vamos a tener o sentir en la versión de pues game boy ahora sí les digo una cosa en aquellas épocas uno tal vez tenía el desconocimiento de que existía una consola como la game gear entonces para uno la mejor versión o la única versión más cercana a una consola o un arcade era la versión de game boy como les digo yo no sabía en esos años que existía una consola game gear que era de esos colores tan brutales yo no conocía esta consola entonces a mí me parecía que la versión de game boy era lo mejor o que era la mejor consola en un momento en el sentido de los gráficos no ahora de catálogo ya es otra cosa diferente pero bueno obviamente vemos que aquí hay una diferencia muy marcada igual pasa con el miss pacman definitivamente es prácticamente lo mismo son los mismos gráficos la misma manera de poner los puntajes las vidas y demás que vuelvo repito en esa parte si me gusta mucho más la versión de game boy pero después en lo demás lógicamente que puedo decir jamás voy a decir que me gusta más la versión de game boy porque obviamente los colores hacen una gran diferencia por lo menos estoy hablando de estos juegos tal vez más adelante un juego me pueda gustar más la versión de game boy a pesar de que no tenga colores como los tiene la game gear pero en este caso en este juego no puedo decir eso porque definitivamente en la game gear notamos el colorido del personaje principal de los enemigos del escenario de todos los destellos es importante que el colorido exista y por dicha más adelante a todas las consolas le pusieron colores no envía jam yo conocí este juego en super nintendo yo no lo conocí en arcade ni nada o sea quiero decir si mi primer juego o mi primera vez quiero decir que jugué este juego fue en la super nintendo y debo decir que el movimiento los personajes son muy parecidos los dos juegos tienen movimientos muy parecidos vean cuando la hunden cuando pasan el balón son muy parecidos los movimientos no sé cómo logran eso pero bueno obviamente al tener colores en la game gear genera de que pues haya brillo luces flashes con colores y creo que también no sólo eso veo que también de fondo hay más gente por ejemplo donde está ahí donde dice nba la gente de los bancos detrás del aro también hay más gente hay público y creo que hay mucho más público incluso en la versión de game gear entonces en este caso no sólo me baso en lo que son los colores sino también en los detalles que no encuentro la versión de game boy y definitivamente si es muy superior acá la versión de game gear ahora como siempre nba jam tournament edition y aquí si veo que por ejemplo la versión de game boy ya los personajes son más grandes porque la versión anterior también estaba más pequeñitos y veo que en esta versión ya está más grandes y en las dos versiones veo más movimiento las porristas los compañeros en la versión de game boy ya hay gente detrás del aro así que en este juego si veo que los dos están igualados en gráficos más eso sí lógicamente o menos más bien en los detalles de la game boy que no puede generar por no tener esos colores que tiene la game gear pero después de ahí la verdad la jugabilidad los gráficos el tamaño los personajes la forma de los personajes pues todos los movimientos de la gente exterior pues prácticamente es igual prácticamente es lo mismo son los mismos juegos pero bueno obviamente va a llamar mucho más la atención el colorido con este juego el paper boy si hay diferencia gráfica y no solamente lógicamente por los colores sino en todos los detalles incluso vean la bicicleta como es mucho más ancha mucho más realista veamos como por ejemplo el personaje de game gear la camiseta se la lleva o sea tiene movimiento por el viento y pues vean las llantas vean la diferencia de las llantas y también el scroll es un poco mejor no tantísimo mejor pero si es mucho mejor en la game gear entonces si en este juego yo diría que si hay diferencia gráfica muy notoria vuelvo repito no solamente por el color sino por muchos detalles y principalmente en el personaje en la bicicleta en la camiseta y por supuesto obviamente que da más realismo de tener ese montón de colores que las ruedas sean de un color que el marco sea de un color que la camiseta que la gorra que los periódicos que la cajilla y donde van no me acuerdo la canasta donde van los periódicos bueno es lógicamente que muy superior la calle las casas el césped no obviamente en todo aspecto va a ganar obviamente la game gear pero también el diseño de los personajes y demás es mucho mejor vean que interesante este juego también lo veo igual los gráficos veo iguales no me malentrepreten verdad chiquillos yo sé que tal vez podrán decir chosa pero estás loco no no o sea me refiero que el diseño de los personajes son los mismos vean los edificios detrás son los mismos vean donde están luchando ahí si noto un poquito de diferencia veo que en la game gear hay más espacio de lucha vean vean por ejemplo en esta parte de la nieve si hay una diferencia en la parte de lucha se ve como más profundo el fondo digamos donde están luchando ellos de la tierra como les digo el terreno donde están luchando y pero después de ir digamos el diseño de los personajes y todo eso está muy parejo y pero bueno obviamente vamos a tener que repetir siempre lo mismo los colores veamos por ejemplo la versión de game gear como impacta esa lava que sale de ese volcán vemos como el colorido de donde están luchando no es que obviamente todo esto hace que la pelea que el juego sea más impresionante sea mucho más llamativa y sea mucho más semejante a una consola o un arcade una consola de sobremesa me refiero prince of persia un videojuego que me llamó mucho la atención siempre fue este juego por los movimientos tan realistas del personaje como salta como corre como camina como salta de lado a lado de arriba para abajo no de abajo para arriba más bien no va a saltar de arriba para abajo bueno si tal vez cuando uno se tira hacia abajo no pero bueno aquí notamos un cambio increíble o sea un aumento gráfico increíble la game gear veo que tal vez en el aspecto gráfico como tal está un poco más parejo pero si no aquí ya obviamente veamos el personaje como se nota la naturaleza no sé del brazo de la cara del pelo un montón de detalles que lo hacen ver mucho mejor y ahora el detalle de las paredes del material del fuego de las antorchas que increíble la versión de game gear la verdad es que este juego me sorprende muchísimo la game gear que calidad más increíble que excelente vean el nivel gráfico de la game gear es prácticamente no prácticamente no lógicamente estoy exagerando pero es muy cercano a las versiones de consolas como super nintendo no más bien como sega genesis es lo mismo y de arcade bueno no recuerdo si este juego salió en arcada ustedes saben pero vean que increíble vean el detalle de la explosión porque aquí no solamente son los colores es todo vean el vean robocop que exageradamente bien se ve en la versión de game gear vean las explosiones vean los detalles vean los scrolls vean todo el escenario es que es el mismo juego que conocimos en sega genesis en cambio en la game boy jamás de los jamás se parece ni la versión de super nintendo ni menos a la versión de sega genesis no digo que la versión de game boy sea horripilante pero es que digamos nosotros jugamos esta versión de game boy y después conocemos la versión de game gear y retiramos la versión de game boy es que vean que increíble la diferencia que hay que existe o más bien lo parejo que se ve la versión de game gear con las consolas de posteriores así que más adelante yo voy a subir un vídeo donde compare la sega genesis con la game gear con la sega master system y nos vamos a sorprender muchísimo del poderío de la sega game gear vamos a ver terminator 2 de arcade game ok si lógicamente la versión de game gear es más parecida a lo que es la versión arcade o super nintendo por dar un ejemplo porque vean el cielo oscuro con un fondo rojo así es el arcade y vean también cómo tenemos nuestros compañeros que nos están apoyando es la versión casi calcada del arcade obviamente con menores gráficos pero si me gusta un poquito más lo que es el fondo de la versión de game boy me gusta un poquito más eso nada más después de ahí en lo nada me gusta más o sea nada se acerca la versión de game boy a la versión de consolas de sobremesa o arcade pero si me gusta el detalle del fondo de la versión de game boy está muy bien hecho la verdad disfrutable muy jugable muy divertido y bueno es lo que podía dar la consola no veamos este juego el sensible soccer este juego yo lo jugué en sega genesis y en super nintendo a lo que me refiero es que en la época en los años 90 yo lo jugué en esas dos consolas jamás en mi vida lo jugué en una consola portátil pero lógicamente yo jugarlo en estas dos consolas portátiles pues claramente la sensación que me da la versión de game gear es estarlo jugando también en consolas como super nintendo o sega genesis en la versión de game boy para nada se ve muy diferente no es que extremadamente diferente pero si no da esa sensación es que ningún detalle no 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 solamente por los colores en muchos detalles incluso en el scroll en la velocidad porque este juego uno de los detalles muy importantes aparte de la sensibilidad del balón es pues la velocidad y no noto eso en la game boy y en cambio la game gear de verdad les digo que es muy cercano a la versión de consolas vuelvo y repito consolas de sobremesa porque estas también son otras dos consolas lógicamente veamos shakfu en este juego se nota una diferencia muy importante también el tamaño de los personajes puede ser que si hay un zoom en la versión de game gear pero es que no no jamás puedo decir yo que que se ve igual de jugable en la versión de game boy es que no mis amigos vuelvo y repito sabemos de que la game boy es una consola que vendió millones y millones y millones más que la game gear por supuesto obviamente pueden decir misichosa mira que buenos gráficos pero bueno la verdad es que la game boy vendió más que importan los gráficos bueno en este caso estamos hablando del poderío gráfico la consola y si le estamos dando el valor que se merece y el valor que se merece la game gear es que llevó un aspecto gráfico nunca antes visto en las consolas como también la game boy en su momento pero claro aquí comparamos los gráficos y definitivamente lo más brutal es la versión de game gear vean acá en este juego en super kickoff ok está bien obviamente los colores y demás limita mucho la versión de game boy vemos que hay detalles como el arco que está demasiado simple se me pareció las versiones de atari 2600 no se le ve la red la net o la malla como quieren decirle en el arco del marco de los del terreno del juego no pero veo que aquí si hay un punto muy importante la game boy si tiene la fluidez indicada que uno busca en este juego pero en los otros detalles cero en el área se ve rarísimo o sea el juego se ve rarísimo en comparación con la versión de game gear son juegos parecidos por ejemplo al sensible soccer también pero le gana por golear la versión de game gear terminator 2 judgment day ok vamos a ver en esta parte del juego definitivamente me parece hiper recontra superior la versión de game boy me gusta mucho más a pesar de que hay colorido la game gear hay mucho más fluidez y demás la versión de game boy se me hace más parecida a un mundo de terminator en cambio en el otro me parece rarísimo incluso veamos el terminator tiene movimientos muy naturales y recordemos que este es un cyborg los movimientos de él no son tan naturales y después se supone que van aprendiendo pero nunca el movimiento natural de un ser humano en cambio en la versión de game gear va corriendo como si fuera usain bolt o bailando como si fuera michael jackson en cambio la versión de no sé me parece que la versión de game boy está mucho mejor vean las naves enemigas vean el fondo vean los destellos de las explosiones no aquí sí me quedo definitivamente con la versión de game boy da jungle back vean qué brutal vean que increíble que graficazos la versión de game gear que increíble aún así les digo una cosa la versión de game boy está excelente también sólo le falta los colores porque los detalles también están increíbles la naturaleza los enemigos el personaje principal el scroll la fluidez todo la versión de game boy también lo tiene todo está muy bien hecha está extremadamente excelente repito obviamente si le faltan los colores pero después de ahí incluso hasta el scroll me gustará tal vez un poquito más un poquitín nada más más que game gear tal vez en este momento porque muchas veces me dice chosa pero está ciego bueno aparte de que si estoy medio ciego muchas veces me dicen pero cómo vas a decir eso y yo vuelvo el vídeo y digo mira si como yo dije eso si si le pongo atención al detalle tal vez lo que yo dije en el momento no es ni cercano lo que estoy viendo pero por la rapidez de la opinión y demás uno a veces da un criterio que no es no por ejemplo vean esta versión de game boy de the lion king está mil veces mejor que la versión de la nes es mucho mejor si veo que la versión de game boy tiene los mismos gráficos solamente vuelvo repito el colorido pero el gameplay es el mismo los saltos son los mismos tal vez lo que es el scroll la fluidez no lo veo igual si le hace falta algunas cosillas pero creo que lo demás está muy parejo está muy digna la versión de game boy está excelente está brutal pero bueno ni qué decir de la versión de game gear la verdad parece muy cercano una versión de sega genesis por dar un ejemplo está excelente vean el colorido es increíble y de verdad se los digo si ustedes lo prueban en la consola como tal también se van a sorprender otro juego de lo mismo del mismo helicóptero que anda volando balazos por todo lado es lo mismo pero bueno en ese momento era muy importante este tipo de juegos y está muy bien la verdad es que la versión de game gear está brutal el sonido es excelente la jugabilidad es intensa es muy divertido este tipo de juegos son muy divertidos por supuesto que obviamente la game gear vamos a tener la sensación de verdad estar en una selva por ese colorido por el colorido del agua por el colorido de la tierra de todos los árboles de todo lo verde que se ve la selva y también veamos el helicóptero el colorido las hélices con el rojo ahí en el fondo o sea en el fondo quiero decir en el final de las hélices le da un aspecto mucho más llamativo mucho más bonito pero bueno la versión de game boy está muy bien el scroll está muy parecido está muy divertido también buen sonido interesante así que por supuesto que va a llamar mucho más la atención la versión de game gear pero la versión de game boy está bastante bien otro juego de fútbol donde les digo una cosa la versión de game boy me gusta mucho la velocidad aquí si se notan más detalles que en otros juegos se en otros personajes muy bien hechos así que por eso les digo en los otros juegos yo decía así faltan colores pero también como que mucha vagancia en el desarrollo porque veamos esta versión de game boy simplemente está espectacular está excelente pero bueno obviamente la versión de game gear está muy bien se me parece mucho el gol 2 de super nintendo la versión de game gear un juego de world cup usa 94 desde el mundial de usa 94 imagínense hace cuántos años hace 30 años de esto que increíble porque este vídeo estoy subiéndolo en el año 2024 que increíble como pasa el tiempo así que bueno la verdad este juego está muy divertido lastimosamente estos juegos nunca les pude jugar en la consola portátil de ese entonces o en ese entonces y el último juego en este versus es el wwf row que en ese momento todavía se llamaba wwf su juego los años obviamente en los noventas vemos también que los gráficos son lo mismo pero algunos detalles muy importantes en la versión de game gear además de los colores por supuesto vemos un detalle muy importante hay movimiento en la afición es un detalle a tomar en cuenta que hay un aspecto diferente en los gráficos que no encontramos en la versión de game gear también vemos que en el ring dentro está el logo de wwf es muy interesante ese detalle y de ahí en adelante pues está muy parejo no son juegos divertidos en esa época también era importante eran importantísimos creo que todavía siguen siendo importantes estos juegos pero en aquella época eran brutales bueno a mí me encantaban y bueno mis amigazos como les quedó el ojo vieron mucha diferencia obviamente sé que hay mucha diferencia prácticamente no tendría por qué preguntar esto pero me interesa saber sus opiniones aparte del catálogo que obviamente si creo que el catálogo de la game boy es mucho mejor pero en comparación con estos juegos que son los mismos juegos en cada consola que creen ustedes si ustedes tuvieran que elegir entre estas dos consolas que harían yo definitivamente iría por la game gear y eso sí habría que jugar directamente conectada la consola al cargador porque se gastaban las baterías como locos en ese momento también la eficiencia de energía pues no está bien configurada o bien elaborada entre la consola y las baterías creo que había que ser algo diferente en ese momento estaban apenas empezaban a tener esas consolas tan potentes a mí me sorprendió un montón la game gear incluso de game boy la primera vez que la vi así que bueno mis amigazos espero que este vídeo les haya gustado como siempre digo o les recuerdo que si este contenido les gusta un like me ayudaría muchísimo pero no solo un like también una suscribida dirían por ahí me ayudaría demasiado así que bueno como siempre digo sin ustedes no sería absolutamente nada la comunidad no tendría vida sin ustedes les agradezco a todas las personas que le dan like a todas las personas que le dan dislikes a los miembros del canal se los agradezco de corazón y a todos en general así que bueno me despido con la frase mítica viva rayito y pura vida no 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 no